Culminó en el Congreso del Estado el curso denominado hostigamiento laboral, el cual buscó identificar la situación de trabajo que se vive en este poder legislativo. Nicteja Herrera, académica del Instituto Politécnico Nacional, informó que en el mundo 16 millones de personas interponen demandas por maltrato en el trabajo. Pidieron continuar con estos procesos, pidieron que se hiciera un código de ética y una comisión que se encargara de ver y documentar estos asuntos. Pidieron que se diera reconocimiento cuando hubiera cosas buenas, que también se retroalimentaran positivo, cuando ustedes hicieran alguna cosa buena. pidieron que se comentara los tiempos en que se les pedían los trabajos, porque a veces los sentían demasiado carrereados. Entonces, más o menos esas fueron las cosas que ustedes pidieron. Ayer lo comentamos en una reunión con los diputados y ellos están perfectamente enterados. Como ya dijo la doctora, ahora es una prioridad para la ONU que estos asuntos se estén tratando en las diferentes instituciones. No es para menos, recordarán ustedes las cifras, que más o menos en el mundo hay como 16 millones de quejas sobre el tema y que, algo que no les comenté ayer, pero que es muy importante, el 5% de esa gente se suicida. Entonces, las cifras son pavorosas. Entonces, ellos están preocupados por el tema y no solo están preocupados, sino ya se están ocupando, de lo cual me siento muy contenta y yo creo que todos tenemos que felicitarnos, porque es gracias al intenso trabajo que ustedes realizaron en un tiempo muy cortito de tiempo. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.